Hola. Mi nombre es Mia y te deseo la bienvenida al canal Aprende con IA. Te vamos a enseñar a usar la inteligencia artificial para optimizar tu tiempo y realizar tareas cotidianas de forma sencilla y fácilmente. Pero primero quiero que sepas que mi voz y mi imagen han sido creadas con inteligencia artificial. Increíble, ¿verdad? En este canal aprenderás que la inteligencia artificial no solo te da nuevas ideas, sino que también te indica lo que la propia IA ha generado anteriormente en una conversación y además puede generar no solo texto en lenguaje natural, es decir, como cuando conversas con un ser humano, sino que también puede generar código en prácticamente cualquier lenguaje de programación. Todo esto es lo que permite ChatGPT. En el vídeo de hoy te voy a explicar cómo acceder gratuitamente a ella y todo lo que puedes hacer con ella, con casos prácticos. Lo primero es explicar qué es ChatGPT. ChatGPT es un aplicativo que ha desarrollado la empresa OpenAI para demostrar las capacidades y funciones de su nuevo modelo para crear lenguaje con inteligencia artificial, GPT 3.5. ¿En qué consiste la herramienta ChatGPT? Pues el nombre lo dice todo. Es una herramienta que básicamente te permite chatear con la inteligencia artificial y pedirle que te genere texto sobre la marcha. Así puedes crear texto sobre nuevas indicaciones, pero también haciendo referencia a conversaciones anteriores, es decir, a textos que ya te ha generado a lo largo del chat. Y además, no solo te permite trabajar con lenguaje natural, es decir, con texto redactado para que nos podamos entender como si fuésemos humanos, sino que también te permite generar textos que son fragmentos de código de programación. Definitivamente, por ejemplo, le puedes permitir que te genere el código para la homepage de una página web en CSS y HTML, y esto también lo hace, y le puedes seguir dando indicaciones para que lo mejore. Pero lo mejor de todo va a ser explicarlo con algunos ejemplos para que veas cómo funciona. Ahora lo primero es explicarte cómo puedes acceder a esta herramienta. Vamos al enlace de la descripción y una vez estamos en el enlace, clicamos en TryChatGPT. Una vez aquí, creamos una cuenta, ponemos un correo, ponemos la contraseña, le damos a continuar, verificamos nuestro correo electrónico, introducimos nuestro número de teléfono, introducimos el código SMS que ha llegado a nuestro teléfono, y ya está. Y una vez entres en ChatGPT de OpenAI.com con tu cuenta, ya podés utilizarlo. Bien, ahora que ya estamos dentro de la interfaz de ChatGPT, voy a hacer una demostración de uso de cómo funciona. En este primer ejemplo, vamos a trabajar un poco la generación de textos en lenguaje natural, es decir, de textos que podría escribir un humano cualquiera o que se podrían generar en una conversación entre humanos. Para hacerlo, es tan fácil como iniciar una conversación con su sistema de chat. Por ejemplo, introducimos una primera pregunta, ¿qué es un perro? Y haciendo esto, automáticamente nos generará la descripción de qué es un perro. Ya verás que lo hace bien y sin problemas. Lo siguiente que podemos hacer es preguntarle por la historia de los perros. ¿Cuándo se domesticaron por primera vez a los perros? Y a partir de ahí, el ChatBot generará una respuesta que nos dará una breve descripción histórica de la domesticación de los perros. Pero lo interesante es que, si seguimos hablando con el ChatBot y le damos más indicaciones sobre lo que queremos saber, como por ejemplo, qué tipos de perros existen, el ChatBot será capaz de generarnos una lista con las diferentes razas de perros que existen. En resumen, con ChatGPT puedes generar textos en lenguaje natural como si estuvieras hablando con otro ser humano, pero la diferencia es que puedes hacer preguntas y darle indicaciones sobre lo que quieres saber y la inteligencia artificial generará las respuestas automáticamente. Gracias por ver el video.